Con el apoyo de 112 diputados y de urgencia nacional, el Congreso de la República ratificó esta tarde el estado de calamidad pública decretado anoche por el Ejecutivo, luego de la actividad del volcán de fuego que devastó varias comunidades en Escuintla, alcanzando de más Chimaltenango y Zacatepeques. Así fue como los congresistas dieron el visto bueno a la medida dictada por el gobierno de Guatemala. En Guatemala nosotros siempre estamos a la respuesta, no prevemos realmente los descos escenarios que pueden venirse como lo que se empezó a ver ayer. Y aquí alguien lo explicó, ya se había advertido, no se pudieron tomar las precauciones, no es el momento de hablarlo, es el momento de apoyar a la gente. Quiero felicitar a los 123 diputados y diputadas que están aquí presentes, porque independientemente de sus partidos, independientemente de sus posturas, estoy convencido que no habrá un solo diputado o diputada que se ponga a acudir en el estado de calamidad. ¿Qué es lo cierto, señor presidente? ¿Qué es lo cierto, señor diputado, que sea tan indiferente de San Colón de Guatemala? No se puede permitir la diligencia en este tipo. Entonces tomaremos esta responsabilidad también y el compromiso de hacer cada gasto de una manera transparente, objetiva y para el tema. El estado referido tendrá una vigencia de 30 días en los tres departamentos citados, los más afectados por el coloso de fuego. Para Deseate me informó Noe Pérez.